Hasta que den las 12. Información que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Se viene aumento del pan? De los panificados. Bueno, hemos dialogado en varias ocasiones, en varias ocasiones, ya con la Cámara de Empresarios Panaderos, que bueno, nos viene contando el aumento de los insumos, la competencia desleal. La cantidad de panaderías que han cerrado, lamentablemente. Sí, entre alquileres, entre pagar los impuestos, ¿no? Bueno, le preguntamos a Miguel Ángel Dibeta, ¿les parece? Sí, para que nos cuente, él es titular de la entidad que estábamos mencionando, y que nos puede dar detalles, información concreta de qué va a pasar. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Karina, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, hubo una reunión de la Comisión Directiva de la Cámara, ¿verdad? Sí, sí, anoche. Y yo, después de sacar el costo, subir la mercadería un 12%. Ah, bien. O sea, se viene el aumento, entonces, de los panificados. 12%, dice. Sí, sí, o sea, trató de hacer lo posible. Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando a pérdida, directamente, porque realmente un kilo de pan, hacer fabricar un kilo de pan con todas las cosas como tiene que ser. Hasta que casi se saldría un precio de costo, el kilo de pan. Costos nuestros, no sé si me entienden. Sí, 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 lógico. Claro. ¿Y esto a partir de cuándo, Miguel Ángel? Antigua noche, última hora, a partir del día jueves. Desde el jueves. O sea, a partir de mañana. Bien. O sea, esto es lo que sugiere la Cámara Empresario Panadero de Mendoza. El aumento que es el industrial, de acuerdo a la zona, a sus costos y estrategias de venta también que tienen. El problema más grave que tenemos es la gran destinidad que tenemos. Hoy está en un 40% a nivel en todo el país. Claro, claro. ¿Nos puede repasar, porque algo hablamos en otras entrevistas, la situación actual del sector con respecto a la cantidad de empresas que han cerrado, compañeros en la calle, lamentablemente, y lo difícil que es para el sector poder continuar? El país, pues, esta es la Federación Argentina. Calcular que en el laxo de estos, de este año, que ha pasado, son 1.300 panaderías ya. Qué va. Que se puede dar una idea que eso es la verdadera, dije que estamos atravesando la panadería de toda la Argentina. Ya no podemos seguir trabajando con estas tarifas que estamos teniendo y la realización de nuestro insumo básico que principalmente empezó con la harina en el 2018 y ahora está evolucionando con todos los momentos de la prima y toda la parte de impuestos. Ustedes saben perfectamente que para nosotros el CAI y la luz son fundamentales para nuestra elaboración. Claro, claro. Claro, y tampoco han recibido ninguna respuesta por parte del gobierno para dar algún aval, algún subsidio que permita, inclusive, poder pagar un impuesto a un menor producto del desempeño que practican ustedes a través de la Cámara, ¿no? Se ha tratado de buscar de todas formas. Hubo dos audiencias con el presidente de la Nación en Buenos Aires, ninguna de las dos fueron a conseguir ni contestación tuvimos. Estuvimos ahora hace cosas de 20 días atrás en la dirección de industria y comercio. Nos prometieron muchas cosas, pero hasta ahora no tuvimos ninguna contestación de nada. Eso es lo que estoy hablando en el nivel de Buenos Aires, que es para todo el país, porque directamente nosotros luchamos para todo el país. Claro. Pero verdaderamente las contestaciones son más en este momento que estamos viviendo una menos contestación que tenemos. Bueno, damos la información entonces a la gente a partir del jueves, Miguel Ángel, entonces aproximadamente un 12% el aumento de los panificados aquí en la provincia. Más o menos, el kilo de pan va a estar en 86 pesos. Bien. No sé si querés que te pasen los datos. Sí, sí, por supuesto. Claro. Sí. ¿Cómo va a quedar? El pan de 12 a 20 piezas, 86 pesos. Sí. El pan miñón, 90 pesos. La docena de tortitas, 115 pesos la docena. Y la docena de facturas comunes, 160 pesos. Eso es lo que sugiere la Cámara Empresario Panadero. Perfecto. Hemos tomado nota entonces. Eso es lo que vos me decías de las panaderías. Muchas panaderías han cerrado sus puertas, es cierto, al público. Y otras, otras, por la escala de actividad legal, pasan a comercializar el producto en forma clandestina. Eso afecta a la manera de las panaderías visitadas. Y claro, directamente. Se convierte en competencia desleal esa salida laboral de otros. Claro, tal cual. ¿Qué tema? Miguel Ángel, como siempre, estamos más que agradecidos porque usted siempre nos atiende, nos brinda información de las distintas resoluciones de la Cámara. Muy amable. Estoy para lo que necesitan. Usted sabe que cuando conmigo lo veas. Igualmente. Muy amable. hasta luego. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Él es Miguel Ángel Diveta, presidente de la Cámara de Empresarios, Panaderos de la Provincia de Mendoza. Allí lo escucharon, ¿sí? Aproximadamente, entonces, un 12% el aumento desde el jueves. Hasta que den las 12. Hasta que den las 12.